Sencillos trucos para tu hogar. Para limpiar el baño y la cocina, mezcla a partes iguales de agua y vinagre blanco y limpia los sanitarios, los laterales del inodoro y el suelo. Para los muebles de madera, mezcla tres partes de aceite de oliva con una de vinagre blanco y aplica sobre la madera frotando suavemente y seca muy bien. Para los suelos de madera, mezcla ocho vasos de agua y un cuarto de vinagre blanco con un par de cucharadas de jabón natural, humedece la mopa con la mezcla, pásala por el suelo y deja secar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!